Seguimos dando datos acerca del plan de seguridad ciudadana Mi Barrio Seguro junto a Valeria Durán que se encuentra desde el plan 3000. Adelante con la información. Buenas tardes, comentarle que nos encontramos en la plaza del mechero de la zona del plan 3000. Este es uno de los lugares que ha sido visitado y precisamente en donde se está dando a conocer el plan Mi Barrio Seguro a los vecinos de esta ciudadela. Vemos como los efectivos de la unidad policial número 3 perteneciente a esta zona están formados y precisamente son las autoridades nacionales. Estamos hablando del ministro de gobierno y el comandante general de la policía quienes hacen la entrega de este plan estratégico para combatir la delincuencia en nuestra ciudad. El recorrido que las autoridades hicieron esta mañana comprendió justamente la zona norte, posteriormente se fueron a la pampa de la isla, a la zona de la villa primero de mayo y ahora es el momento de la ciudadela del plan 3000. Vamos a escuchar qué es lo que dice el comandante general. El señor diputado de la ciudadana, el señor diputado de la ciudadana, el señor diputado de la ciudadana, el señor diputado de la ciudadana. El hermano diputado nos hacía algunas interrogantes y efectivamente uno de los pilares que hoy día rige la actividad policial es el vinculado a la transparencia. Pero como bien lo ha dicho el ministro, es que hoy la policía persigue un norte. Tiene planes estratégicos cuyos fines son medibles. Hoy lo que vamos a hacer es la aplicación de un plan que pretende una intervención social. Y al decir intervención lo que tenemos que pensar es en un equipo que se multiplica del uniforme con la sociedad civil. La sociedad civil no solamente nos va a brindar información, no solamente nos va a dar tareas, sino se va a convertir con nosotros en una policía que da soluciones. Una policía que permite que la ciudadanía al acudir a nosotros, permite encontrar no solamente mayor seguridad, mayor sordencia, sino como les decía, una solución al problema. Y esa es la policía, la policía del cambio, la policía que tiene que promover una interacción que nos permita generar esa riqueza. La riqueza que se va a traducir en más y mejores servicios, pero sobre todo en mayor seguridad y menos delitos. Estamos conscientes que la participación de toda la comunidad va a enriquecernos. Y esa es la visión que tenemos. Una visión que nos fortalece, que nos hace indudablemente uno. Estoy seguro que el coronel Juan Ramos Medina, quien tengo el amor de presentar ahora, va a continuar estas políticas que están siendo diseñadas por el gobierno a través de ese... ...quien, con un equipo de profesionales, se ha trasladado hasta la ciudad. Ha venido hasta el Plan 3000 y, desde luego, ha recogido cada una de las inquietudes que han permitido, desde el punto de vista, vamos a llamar técnico, focalizar y especificar los modos, los tiempos, los lugares... Muy bien, ahí estamos escuchando al coronel de la policía hablar acerca del Plan Mi Barrio Seguro, este Plan de Seguridad Ciudadana.